¿Qué es la Oficina de Empleo? A partir de esta semana, la Oficina de Empleo se encuentra habilitada para empezar a realizar los trámites correspondientes a lo que tiene que ver con el RENATEA. ¿Qué son estos trámites? El trámite de inscripciones de empleadores, trámite de inscripciones de empleados agrarios, el sellado de las libretas de trabajo y también el trámite para solicitar las libretas de trabajo. También se van a realizar los trámites referentes a lo que tiene que ver con el seguro por desempleo y el seguro por sepelio. ¿Van a tener horarios para esto o cómo va a ser? ¿Se van a acercar al lugar o ellos tienen que venir a la Secretaría? Tienen que venir aquí a la oficina de lunes a viernes de 8 a 12, en el cual hay una oficina especialmente para este tipo de trámites. ¿Qué área va a estar habilitado? ¿Todo el distrito de Reconquista o cómo va a ser el tema? Sí. Nosotros en realidad tenemos que, como oficina de empleo, tenemos que recibir de todo lo que tiene que ver con la zona. También está habilitado Román, también está Malabrigo y Las Tosca, que son los que tenemos oficina de empleo y los que fuimos habilitados a partir del viernes pasado, que han venido referentes de Renatea y del Ministerio de Trabajo. ¿Esto sirve también para hacer un relevamiento de los empleadores, de los trabajadores? Sí, sí. O sea, si bien nosotros no tenemos el papel, digamos, de policía, por decirlo así, de que tenemos que salir a hacer un relevamiento de nada, sino que a través de los distintos trámites vamos a ir teniendo, intercambiando los datos que tiene el Registro Nacional con las inscripciones que tenemos nosotros, y así tener un panorama de cuántos inscriptos hay en la zona y demás. Para los empleadores agrícolas, ¿hay algún reglamento que llevar adelante, requisitos? No, el requisito es únicamente tienen que venir, rellenar un formulario con todos los datos, obviamente, del empleador o de la asociación, la institución con la cual forman parte. Se rellena un formulario que es muy simple, con una documentación también muy simple, que son las constancias de inscripciones y nada más. Y después, obviamente, las inscripciones de los empleados que tengan a su cargo.